Así es, hoy arrancamos con otra carnicería y con un anexo que sería la fiambrería donde vamos a trabajar fiamberos nuestros y de otras marcas. Bueno, para el barrio es algo muy importante. Sí, sí, tenemos mucha expectativa para llegar del otro lado de la ruta que es una zona que vive mucha gente y no hay tantos comercios. Bueno, vamos a preguntar también al público turista que pasa por la ruta. Gustavo, bueno, también, ¿qué van a poder estar ofreciendo? Contanos un poco. Vamos a ofrecer algo por ahí, un sándwich para la ruta, como decía Agustín. Y bueno, los cortes que ya todos conocen, lo que es el cerdo en el mostrador. Pero bueno, fiamberos, la línea de fiamberos, también estamos pensando en una línea nuestra que a corto plazo por ahí la vamos a tener, estar ofreciendo. Y bueno, hay unas cositas más que van a venir seguramente y con muchas ganas y muchos proyectos. En una esquina con mucha historia y con una obra que realmente llevó mucho tiempo pero se hizo esperar, pero valió la pena, ¿no? Sí, la esquina tiene mucha historia y bueno, nos apoyó mucho la familia Coco con ese emprendimiento. Se hizo una inversión muy grande en todo lo que es la propiedad, en equipamientos, en una mini fabriquita, ¿no? Y bueno, queremos tomar la aposta de lo que fue el tradicional negro Coco y retomar esa clientela, ¿no? Claro, claro. ¿Esto es un comienzo de un local? Bueno, ¿tienen pensado en hacer otro en otro lugar de Sabrillo? Bueno, por ahora no. La idea es hacer la base de operaciones acá, empezar la carne acá, acá elaborar y mandar a la otra carnicería Cabral y bueno, si Dios quiere podemos buscar la parte de Sabrillo Norte que nos faltaría el día de mañana, agregar otro punto de venta. Todo lo que es centralizar la elaboración y las operaciones es aquí. Bueno, ¿cómo viene funcionando todo? Sabemos que es una situación bastante particular la que vivimos, pero se está trabajando bien, ¿qué no puede decir Gustavo? Bueno, nosotros estamos trabajando bien, creo que el cerdo compite muy bien, muy bien por el precio y calidad, pero bueno, con muchas ganas y bueno, lo vamos a seguir remando. Claro. Esto que decía Gustavo de los fiambres es inminente, ¿no? Se viene en cualquier momento. Sí, sí, ahora estamos haciendo pruebas. Es la granja de Don Joaquín, ¿no? Sí, sí, granja de Don Joaquín, se llama la marca. Estamos haciendo pruebas, como conseguimos nosotros y nuestros amigos que funcionan de tester, que acá en Javier, siempre... Prueba de calidad. Juan Pablo también, son todos los que van reportándola. Podemos dar fe que son muy... Sí, sí. Y bueno, cuando salgan las habilitaciones, te saldremos en la calle. Muy bien. Así que, ¿cuánto hace ya en el rumbo? Porque ustedes vienen del sector agropecuario. Nosotros venimos del primer eslabón, como bien se dice, somos particularmente yo, soy productor agropecuario, productor de carne, y me asocié con mi veterinario asesor y arrancamos hace dos años con la ganesería. Nos entusiasmamos y bueno, acá estamos inaugurando el segundo local de la cáncer. Muy bien. También con mucha experiencia con cerdos. Sí, sí. Siempre con cerdos en la crianza, no con cerdos vivos. Y ahora, bueno, empezamos con la parte de carnes. Y bueno, aquí llamamos con esto y bueno, vemos que al abarcar toda la cadena, desde el cultivo hacia la carne del mostrador, tenemos algunas ventajas competitivas y bueno, estamos tratando de aprovecharlas y poder tener toda la cadena en nuestras manos. Lo importante es que le dan trabajo gente de Saradillo. Sí, sí. En este proyecto se suman cuatro o cinco personas. Se suman más, así que ya. También se suman más. Y después se van a sumar más. Seguramente. Buenísimo. Bueno, felicitaciones y ahora a empezar con todo, ¿no? Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la nota. Se hizo esperar, pero valió la pena. Se hizo esperar, sí, se hizo un poco largo. Pero bueno, gracias por venir a visitarnos y bueno, a disposición. Bueno, gracias por venir y disfruten de los productos.